El desempeño de la Potosina Paola Longoria en el campeonato panamericano de racquetbol continúa dándose tal y como se esperaba, dejando en el camino a sus rivales y acercándose cada vez más a la gran final. Fue el turno de medirse a la boliviana Carola Loma, a quien derrotó por 15-3 y 15-9 al interior de la Loma Centro Deportivo. Al término de su partida, la Potosina señaló. Sí, claro, contenta, siempre está el sentimiento de regresar a casa a jugar y bueno, con una motivación. Este campeonato panamericano es el primero que juego este año con selección y bueno, pues el objetivo de alguna manera es seguir con esa racha ganadora en singles y dobles. Motivada, un poco lesionada, la verdad es que he tenido una temporada un poco saturada desde principio de año, traigo por ahí un ligamento jalado del tendón de la pierna derecha, pero bueno, pues aquí estamos, siempre dando nuestro mayor esfuerzo, no es algo grave donde pueda de alguna manera retirarme de la competencia, al contrario, sigo con mi terapia y pues con el firme objetivo de ganar tantos ingles como dobles. Claro, el reto está ahí, todos los países quieren ganar y saben que México es uno de ellos, uno de los países a vencer, tanto en mujeres como en hombres, traemos un gran equipo, así que lo importante es salir en la cancha y nada de confiarnos, al contrario, hacer nuestro mejor papel y por qué no subirnos al podio, que es lo que venimos y queremos hacer este fin de semana. Bueno, pues contenta porque la verdad viene casi ya la finalización de la temporada, donde podría igualar el récord de toda la historia, las siete temporadas como número uno, es uno de los retos importantes y bueno, pues me acaban de dar una noticia que ustedes van a ser el primer medio que lo sepan, voy a Juegos Olímpicos como conductora, una nueva faceta, por ahí un proyecto nuevo que pues me atrevía a tomarlo porque pues es un mes en el que ya vengo del campeonato del mundo, así que pues vamos a ver qué tal nos va por ahí.